bueno amigos aquí lo estamos cambiando ya aquí para la viajada ahí estamos todos ven ahí estamos ven ahí también ahí también por allá están otros también ven ahí lo estamos cambiando ya para la viajada pues después de la viajada va el palo encebado pues igual vamos a grabar un buen vídeo un saludo para los de estados unidos un saludo un saludo y 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